¡Suscríbete al canal! No sé ni cómo he llegado. Yo creo que ya he jugado el nuevo Need for Speed porque he venido a casa, ya os digo, a 260 km por hora por la autopista. Esto lo voy a cerrar. Ahí está. Bueno, tanto no, evidentemente. Pero he venido a tope para llegar a tiempo y yo pensaba que es que hoy lo iba a ver tarde y estoy a puntito de verlo. El estreno empezará dentro de poco. Bueno, ya os digo que no voy a sobrereaccionar ni hago ese tipo de cosas porque no soy yo, básicamente. Vamos a ver lo que presentan y ya está. Ya llegan tarde, parecen yo, ¿eh? Yo cuando inicio un directo siempre comienzo tarde. Pues bueno, Need for Speed ya veis que también. El estreno empezará dentro de poco. Estamos todo el mundo esperando. 27.022 espectadores. ¿Esto se puede hacer grande? No se puede hacer grande. Bueno, pues en cuanto empiece, a ver qué nos enseña. Bueno, atentos que me acaba de llegar. No sé si se ve. Supongo que esta mierda no enfocará. Empieza. Need for Speed a partir del 8 de noviembre. Lo acaban de tuitear, ¿eh? Esto es real. Mira, le voy a dar retweet. Me acaba de llegar la notificación. Need for Speed se va a llamar. Supongo que cuando estéis viendo este vídeo, viendo mis reacciones, bueno, ya lo sabíais. Pero a esto le voy a dar un retweet ya mismo para todo el mundo que me siga en Twitter. Mira, primer retweet. Ahí está. Retwitear. ¿Dónde ha encontrado? Lo acaban de borrar, tío. O sea, se han equivocado. Estoy viendo el tráiler. Estoy viendo el tráiler. Estoy viendo... O sea, el tuit está borrado, pero lo estoy viendo ya. No me voy a spoilear. No, 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 no. No quiero verlo, no quiero verlo. Madre mía, el fake acaban de cometer. Acabo de ver el tráiler, tío. El inicio. Comienza con un GTR blanco. Vamos a esperar este minuto y veinte. Ostias, cómo la acaban de liar, tío. Atentos. Atentos que está el tráiler aquí, tío. Bonito coche. Bueno, 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 bueno. Esta mierda no enfocará, pero es que ni de coña. Estoy convencidísimo. Además que se está viendo el foco. O sea, horrible. Ostias, sigo teniendo el ojo muy rojo. Bueno, cinco segundos para terminar con el hype durante estos dos años. Sé que esta cuenta en los estrenos de YouTube la puedo avanzar, pero bueno, he querido comerme la cuenta entera. Y a ver. A ver qué tenemos. El GTR blanco que os he comentado. El tiempo es el fuego en el que ardemos. Buena carrera. Pero necesito esas claves. Ahora mismo. ¡Eso es ahora mismo! Cada día es un peligro. Bueno. Un poco de playback, ¿no? Hostia, un Volvo, tío. Un Volvo siempre mola. Carreras legales. Estoy flipando, tío. Combinación de carreras legales y carreras ilegales, un poco. Me recuerda a Underground 2 con las Underground Racing League. ¿En qué hora es? No. 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 Un poco a pilar. Es un tronco muy parecido, visualmente, digo. Need for Speed Heat, ahí está. ¿Esto qué es? ¿Miami? ¿Esto es Miami? No tengo ni idea, ¿eh? Pre-order, a lo mejor ahora aparece... ...alguna información así secreta que siempre suelen hacer. ¿O se termina el vídeo? ¿Se termina? Creo que se ha terminado. ¿No sale nada de secreto? No, efectivamente. Pues, esto ha sido Need for Speed Heat. Como veis, ya os digo, yo no iba a reaccionar, me iba a hacer... ¡Oh, madre mía, lo acabo de ver! Porque no soy yo. Pero sí que he visto cosas muy guapas que me molaría revisar. A ver, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate que me como la cuenta otra vez. Tú estás flipando. ¿No me deja verlo otra vez, tío? Sí, me deja. Hombre, ¿cómo no me va a dejar? Vale, he venido a Twitter donde hay una calidad de mierda. Pero nos vale para revisar cosillas. Además que está en español. Pero bueno, yo creo que se ha entendido bastante fácil, ¿no? Se ha entendido sin problemas. Y lo que yo quería un poco era analizar lo que hemos visto en cuanto a coches, sobre todo. Lo del Volvo me ha quedado... Me ha dejado impresionado, tío. Era un Polestar o un S90 o no sé exactamente qué cojones era. Hay policía. Espérate, a ver si este tío es alguien importante. Y yo no me he dado ni cuenta. Un GT Razor disfrazado de policía o algo así, ¿sabéis? No, pero no, no, no. ¿Veis? Ahí está el Volvo, tío. Me mola mucho que hay un Volvo. Os digo, he visto un Golf primera. También un Golf 7. La policía que, bueno, habrá que ver si están disponibles en el modo libre o solamente en carrera. Esto es una carrera legal, tío. A mí no me jodas. Ahí hemos visto unos cuantos fabricantes. Tenemos un Evo 10. Toyota no hemos visto, ¿verdad? ¿Toyota hemos visto? Yo creo que Toyota no. Ostras, pues eso me joda. No sé si más adelante habrá una actualización o qué. Pero de momento Toyota no hemos visto. Lo que sí que hemos visto ha sido un R35 y un R34. Tengo el ratón de en medio y parezco subnormal. Eso es un Diablo, eso es un Viper, un 9-11. También he visto un Countach. Hay un momento que se ve un Countach por ahí. Parece ser que en la portada del juego va a aparecer el Polestar. Bueno, he dicho Volvo, pero en realidad es un Polestar. Yo creo que va a aparecer ese. Un RX-7 por ahí, ¿habéis visto? Y lo que os digo, tiene toda la pinta de que en la portada sí. Aparecerá el Polestar porque es como el protagonista de lo que estamos viendo. Ahora nos enseñan un poco las modificaciones, como podéis comprobar. Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta. Esta es la portada del juego. Luego he dicho esto y a lo mejor la portada del juego parece un Guaira, ¿sabéis? Por ahí el nuevo 10, el M3, un Mustang. Eso de ahí era... Eso de ahí era un Tesla, tío. No, no. Eso de ahí, ¿qué coño es, nano? ¿Esto qué es? Esto es rojo. No sé qué es, ¿eh? No sé qué es. Ya os digo, no sé lo que es. Cuando me lo pongáis por los comentarios diré, hostia, qué nutismo y cómo puede ser que lo haya caído. Pero me he quedado mirándolo y no he llegado a reconocer ese coche. Por raro que sea en mí, pero no he llegado a reconocerlo. Es que me recordaba a un Ubermatch Zion del GTA V. Evidentemente eso no es. Resérvalo. Habrá que ver si hay ediciones, si no hay ediciones. Si me meto aquí, ¿qué pasa? Os digo, esto me interesa. Porque evidentemente para el canal quiero la edición más tocha. Esto se ha petado. O sea, que todo el mundo está entrando ahora para reservar el juego o para saber información, como es mi caso. Y como veis, esto no tira. Así que, bueno, hemos visto el tráiler. No sé qué os parecerá. Ya os digo, tiene un rollete payback. A mí personalmente me ha recordado un poco a ese juego. Y eso que han pasado dos años de la salida del payback. Pero me recuerda un poquito a eso. Luego también he visto que hay carreras legales y legales. Como os digo, esto es un poquito Underground 2. Need for a Speed Hit. Disponible el 8 de noviembre. Ya sé qué semana me voy a pillar vacaciones para traeros un montón de vídeos. Y mira, el tráiler. Ah, vale. En cinco días veremos gameplay. Eso es lo que nos están diciendo. Vale, pues un poquito más. Si me meto en reservar, ¿qué ocurre? Podemos seleccionar plataforma. Bueno, iba a elegir PC. Pero lo más probable es que para PC las ediciones tochas no estén disponibles como nunca. Mira, mira, mira. Need for a Speed Hit Deluxe Edition. ¿Esta mierda qué es? Vamos a ver Deluxe Edition qué es. Bueno, la Play Store no está disponible. Acaba de estar disponible. ¿Lo habéis visto? No estaba disponible. Ya podemos ver en qué consiste esto del Deluxe Edition. En el bazar de Xbox sí que está disponible. Pero bueno, la propia página web lo podemos ver. Coche de edición, edición KS. No sabemos qué es eso todavía. Edición KS no sabemos. Oye, tío. Dime coches. Dime algo. Bueno, estoy editando el vídeo y os comento que me acabo de meter en Origin. Y en esta plataforma sí que nos comento un poco qué contenido tendrá la edición Deluxe. Por cierto, aprovecho para deciros que tiene toda la pinta de que en este juego podremos ser policías. Y es que en este trozo del tráiler, si os dais cuenta, hay un momento en el que aparece un 911 y un Viper en tercera persona. Dando a entender que el policía está siendo utilizado por el jugador. Mira, efectivamente, en la portada podemos ver que tenemos este Polestar de color amarillo. Y en la Deluxe Edition aparece un Corvette. ¿Puede ser? Sí, efectivamente un Corvette. Pues bueno, poquito más por mi parte. Lo vamos a ir dejando por aquí. Me podéis poner por los comentarios que os ha parecido el juego. Tiene buena pinta, la verdad. Tiene buena pinta. Un Need for Speed siempre lo pillas con ganas una vez has visto el tráiler. Ahora solamente hace falta ver si va a haber un montón de coches. Más o menos para saber si va a estar al nivel de Forza Horizon. Que al final es lo más top a día de hoy en el género. Y sobre todo y lo más importante tenemos que ver la jugabilidad. Para saber si va a ser un Need for Speed de derrape fácil. O si de una vez por todas vamos a tener que frenar en una curva para tomarla. Sabéis que eso al final es lo que mola. Así que poquito más por mi parte. Sin más espero que os haya molado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.